Konnichiwa, de esta manera damos inicio a la temporada del Miss International 2023 saludando en japonés y yo también quiero saber sus saludos en los comentarios desde qué países, de qué idioma nos estás viendo así que los espero en los comentarios y por supuesto me dejen saber sus favoritas de este Miss International mientras tanto yo voy a hacer una revisión a los outfits de salida de las candidatas del Miss International rumbo a Japón por la corona que ya no es corona de peluche, ahora es una corona por supuesto de perlas y de flores así que sin más preámbulos vamos a dar inicio Daniel Ramos presenta La primera candidata es Macao esta chica optó por algo bastante sencillo, elegante un verde con blanco que le iba bastante bien iba súper elegante y por supuesto hay que tener en cuenta al concurso al que iba donde la elegancia es el factor clave ahora estamos viendo a Corea en un tono rosado Barbie Girl un vestido sencillo, se veía elegante me encantó el collar de perlas que tenía siendo que le dio ese toque sofisticado al outfit ahora estamos viendo a la representante de Guinea Bissau me encantó este enterizo con las botas tipo palazo sencilla, no me gustó el peinado eso sí que se vio como aburrido, hubiese preferido algo más con ondas ahora estamos viendo a la representante de Portugal sin pena ni gloria un vestidito sencillo, nada del otro mundo no me impactó, no me generó esa vibra siento que hubiese ido un poco más elegante para Japón por supuesto ahora estamos viendo a la representante de Ghana que fue muy colorida con un estampado muy propio de su país yo hubiese preferido que se realizara quizás una cola para verse más estilizado, un mejor maquillaje ahí estamos viendo a la representante de Grecia con un vestido sencillo, sin pena ni gloria nada que ver, no me gustó para nada el peinado en su punto el estilismo estuvo perfecto el vestido, un vestido normal como para ir a un coctel ahora estamos viendo a la representante de Vietnam tomas, todo espectacular me encantó este detalle de las mangas que llevaba como plumas un vestido sexy pero elegante el color le quedaba súper bien se veía muy Miss International ahora estamos viendo a la representante de Sri Lanka no me gustó para nada el estilismo fatal el color que eligió negro no le va a todo el mundo no le resalta a todo el mundo así que no es de mis favoritas ahora estamos viendo a la representante de Norway también en color negro ella parecía una turista más ella iba a viajar a cualquier lado yo le hubiese quitado ese cintillo que se colocó y hubiese dejado esa pera así bien armada una buena pose y listo estamos viendo a Cuba de mis favoritas máxima me dio moda me dio actualidad ese vestido estilo flor me encantó mi amor ella estuvo de punta en blanco divina y me dio mucha elegancia Jamaica utilizó el color de su bandera el amarillo como con sobre todo negro también lo combinó con los colores de su bandera no me gustó para nada este match ese enterizo estaba muy lindo pero yo le quito la parte de atrás esa americana no me gustó para nada como le quedaba ahora estamos viendo a la representante de Bangladesh con un enterizo en color verde el color de su bandera le quedaba bastante bonito no me impactó pero el color si me gustó bastante ahora estamos viendo a la representante de El Salvador quien fue vestida de blanco también con un enterizo los enterizos hoy en día están muy de moda le quedaba súper bien sin embargo siento que la tela o la parte de abajo no le quedaba tan ajustado Costa Rica también fue con un enterizo lo que me gustó de ella fue el detalle de las mangas siento que la hizo ver elegante vibrante me gustó muchísimo el color que eligió se iba elegante sencilla sin tanto aparataje ahora estamos viendo a España que me dio moda me dio actualidad al igual que Cuba un outfit parecido distinto color una flor en la parte de adelante me encantó me encantó el detalle como se le veía en la clavícula en los aretes en match se veía en conjunto perfecto ahí estamos viendo a Bolivia quien me dio mucha etnicidad me dio por supuesto estas flores bolivianas el color un enterizo rosado le quedaba bastante bien se vio bonita elegante y además me dio cultura ahí estamos viendo a la representante de Sudáfrica quien también estuvo con un enterizo me gustó el detalle de la manga y el color a ella le quedaba súper bien ese verde la hacía por supuesto brillar y sobresalir en la foto ahí estamos viendo a la representante de Brasil en color azul el color me gustó el vestido no lo sé si tan corto no me mató el estilismo tampoco me gustó mucho no me generó gran impacto esta fotografía Guatemala también fue vestida de rosado muy Barbie Girl creo siento que este color es muy del 2023 y ella lo tomó muy en cuenta una chica que estaba bastante guapa bellísima a mí me gustó no me generó un gran guapo pero me gustó ahí estamos viendo a México quien se fue muy nacionalista muy mexicana con un vestido bastante propio de su región el color le quedaba súper bien una manera distinta de salir así que se la compro Dinamarca se fue por lo más clásico por supuesto este pantalón tipo palazo con una chaqueta del mismo tono se vio bella se vio linda me gustó la cola alta elegante perfecta ahora estamos viendo a otra de las candidatas y es Bélgica quien también se fue por ese lado ejecutivo pero esta vez sin manga el pantalón tipo palazo súper ancho le dio altura se vio más estilizada me encantó el estilismo se vio perfecta ahora estamos viendo a la representante de Nederland que se fue también con un interizo los interizos están de moda ahorita para salir a los concursos internacionales se vio correcta se vio bien el color a las morenas el color rojo le queda bastante bien y ella pasó la prueba ahora estamos viendo a Panamá me gustó bellísima me gustó este Juntsui que llevaba con esta chaqueta súper súper bella con los detalles en las mangas en pluma se veía bella se veía correcta se veía muy Miss International ahora estamos viendo a Martinica quien fue una turista más una viajera más no me mató no me generó ese wow así que vamos a ver qué va a pasar en la competencia por ahora no fue de mis favoritas ahora estamos viendo a la representante de Zimbabue ella fue muy guapa me gustó sencilla con una turista más viajando jeans un top y le puso su toque elegante con el blazer color azul en sintonía con el pantalón me gustó ahí estamos viendo a Chile quien también viajó guapísima me gustó me gustó esta cola alta que se hizo porque la hacía ver más estilizada los aretes los amé me encantó guapísima Chile me gustó bastante ahí estamos viendo a Costa de Marfil de las mejores usó un estampado muy propio de su país me encantó esto cuello alto acá despejado lo de las mangas bombache el pantalón tipo palazo que le hacía el amarillo con la conjugación de arriba me encantó ahí estamos viendo a Tailandia también de las mejores ideal de las máximas un vestido elegante elegante opulente se veía divina el maquillaje el estilismo muy Miss International y me dio mucho glam sobre todo ahí estamos viendo a la representante de Laos quien también se fue por ese lado ejecutivo pero esta vez con un color como vino tinto me gustó la parte de acá que iba como en seda se vio correcta se vio bien se vio estilizada Estonia fue por supuesto como una viajera más no me impactó no me generó un gran wow ella iba simplemente cómoda a su viaje así que no hay mucho que decir de ella yo siento que hubiese impactado de otra forma Francia también eligió este estilo ejecutiva aunque su blazer era totalmente distinto y rompía esta gama de colores que llevaba abajo que era negro esta tela tipo de cuadro no me gustó para nada el cabello se le veía fatal ahora estamos viendo a la representante de Finlandia el vestido muy bello me encantó lo de las hombreras las botas yo me hubiese colocado unos estiletos y se hubiese visto mejor las botas no me gustó pero en lo absoluto y rompía con ese look de arriba República Checa también me dio moda al igual que Cuba y que España esta flor aquí adelante me encantó la parte de la americana también le quedaba súper bella cuando se la quitaba y quedaba solamente con el top y el pantalón tipo palazo amé Estados Unidos también fue completamente blanca con un enterizo incluso huello alto se veía bella se veía súper elegante además el blanco siempre le sienta bien a las morenas y ella no fue la excepción me encantó el detalle de los aretes ahora estamos viendo a la representante de Nueva Zelanda ella también se fue por este estilo ejecutivo tal yo lo hubiese cambiado quizás los tacones me hubiese colocado unos estiletos más altos quizás negro de otro color Angola bellísima espectacular con un blazer y una falda ejecutiva sencilla sexy elegante medio rostrazo medio piel se veía súper estilizada amé y el color espectacular totalmente distinto ahora estamos viendo a República Dominicana todo más todo medio moda medio glam medio mis international esa cola alta definitivamente el total look fue bien pensado para ella y por supuesto ese pantalón tipo palazo que la hizo ver más estilizada aún me encantó el detalle de acá ahora estamos viendo a la representante de Myanmar una chica que optó ir cómoda sencilla la falda iba también con este tipo de tejido étnico de su país nada que decir ella iba a un viaje de quinceañera ahí estamos viendo a Colombia de las mejores de las mías el vestido fabuloso el color increíble para ella me encantó el detalle que llevaba en la parte del abdomen descubierto medio sexy medio elegante fabulosa Ecuador también salió espectacular amé su peinado definitivamente la hizo lucir estilizada más alta con más proyección los aretes en su punto me encantó y por supuesto el estilo de la blusa fabulosa Venezuela me gustó el look más no me gustó las hombreras si le hubiesen quitado las hombreras hubiese estado perfecto incluso la parte del cuello me gustó bastante pero del resto esas alas se veían un poco raras ahí estamos viendo a Perú me gustó el color para su tono de piel el detalle de acá de los brazos también que se repitió mucho en algunas candidatas también me gustó pantalón tipo palazo se vio estilizada se vio bella el peinado en su punto ahora estamos viendo a Paraguay quien fue de negro y es muy difícil salir airoso de negro y ella salió airosa amé este vestido se veía espectacular me encantó el cuello alto se veía divina y con su look con su look de cabello corto genial ahí estamos viendo a Puerto Rico quien no se vio mucha mala vida ella buscó un vestido sencillo fabuloso no me impactó pero que me gustó que iba bien maquillada bien peinada y eso cuenta muchísimo así que Puerto Rico lo hizo bien bueno mi gente esto fue mi revisión a lo que fue los looks de salida de las candidatas a Japón para Miss International 2023 ¿cuáles te gustaron a ti? pues déjamelo saber en los comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y regalarme un like porque viene mucho más contenido recuerden que soy arroba soy Daniel Ramos en Instagram y no olviden que viene un próximo video del Miss World International del Miss International y más entrevistas chau chau dale me gusta suscríbete y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita sin